Ahí rojo, lo viste. David Díaz, dirigente de los Indios. Vienes a terreno hostil, terreno de metros. Empatas la serie. Háblame del partido de hoy, la estrategia, el esquema de juego. Bueno, un juego muy importante. Mantuvimos la misma estrategia del otro partido, ya que jugamos bien y al final se decidió el juego. Esto va a ser una serie reñida. Va a haber que mejor juegue al final. Creo que se llevará la victoria. Tremendo partido de José Rodríguez Foster al final, como siempre, Paris Vaz. Este tipo de rotación que va a estar utilizando, alternando jugadores, ¿será lo que va a pasar en el resto de la serie? Bueno, sí. Así es que hemos jugado todo el torneo y creo que así seguiremos jugando. Yo cuento mucho con mi banca, le doy confianza y hasta ahora las cosas han dado resultados. David Díaz, dirigente de los Indios. La serie 1-1. Seguimos.